Bueno, don Henry, doña Josefina de la Fundación Jesús Pescador de Hombres, es un orgullo para la Cámara de Comercio darles este reconocimiento. Estuvieron en nuestra edición de marzo de nuestra revista Acción como uno de los 10 empresarios que renovaron primero su matrícula o su inscripción en la Cámara de Comercio de Cali durante el año 2015. Entonces les queremos entregar unas revistas donde van a encontrar la publicación, donde se les hace este reconocimiento y adicionalmente tenemos un regalo muy especial que esperamos les guste. Por favor, procedan a destaparlo. ¡Ay, mire qué belleza! ¡Qué regalo tan bonito! ¡Qué bendición! No nos queda sino darles mucha la gratitud que sentimos de este reconocimiento de tener uno en cuenta este regalo, este apoyo, ¿no? Porque es un apoyo muy espiritual, muy significativo para nosotros, de verdad, todo corazón para la Cámara de Comercio de Cali. Muchas gracias y que el Señor siga bendiciendo esa labor que hacen tan bonita con todos los empresarios y al apoyo que nos da Dios en el amor, porque es solo amor lo que uno siente por el hermano en Cristo.